Ok, sí, otro capítulo más de Brutal Mario. Voy a cerrar la puerta un poco. Puerta cerrada, oh yeah. Ahora sí. Ya. A ver, cruzamos el cursor acá, buena. Ya, listo, ahora sí. Y damos comienzo a esta etapa. Voy a grabar en otro lado por si me mando un fail. De esos fails que me salen de vez en cuando a mí. Que solo me salen a mí, sí. Subimos aquí con Mario. La, 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 castillo bizarro. Que no tengo idea de cómo se juega. Será. A lo que salga. Ok, ya partimos mal. No. Oh my god. Hoy siempre parto fail. Ja, ja, ja. Ah, uh. Ok, entramos acá. Hacemos un F2 por si acaso, no sé. ¿Quién sabe? Oh yeah. Ahora aquí, estamos acá. Vamos a ver, ¿qué tenemos por estos lares? No tenemos nada por estos lares. Ok. Esto es para recuperar vida. Sí, pero no perdí vida, así que no necesito la ayuda de eso. Oh my god. Sí. Ok, vamos a hacer otro save, por si acaso. Oh, más vida. Son como potes de... De no sé qué. Potes cuertis. En fin, será. Sniff. Oh my god. Ok. Ok. Sí, eso me... Oh, oh. ¿Qué onda? What the hell? ¿Por qué me estoy cayendo la lava? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué onda? Las puertas bizarras. Ok, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasó? Así como voy, voy a perder en vida. ¡Ay! ¿Cachai que llegué con... Poco y nada? Ah, 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 ah. Potecito. ¡Uh! Ya voy a grabar en otro lado porque... Esta etapa es media bizarra, así que... ¿Y ahora por qué bajo? No sé por qué baja. En fin. ¿Qué onda? Este Mario nunca me va a dejar de sorprender hoy. Oye, me salió quick esa cuestión. En fin. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Qué onda! Juego bizarro. ¡Qué onda! A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Ya? Ya, me los piteé. ¿Y ahora qué? No entiendo... ¡Kanjis! Así que no tengo ni la más remota idea de lo que pasa. No entiendo... No entiendo... No entiendo... No entiendo... ¿Por dónde me estoy yendo? No tengo ni la más remota idea. ¿Me tenga que llegar al mismo lado de adelante? Sí, de eso estoy seguro. Sí, estaba seguro de eso. Llegué al mismo lado de adelante. ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay. Esta cosa es más bizarra, este juego. Ok, yo no tengo la más remota idea de por dónde irme. Sí, por favor. Sí, por favor. Pobre de mí, ¿no es cierto? ¿Desapareció? What the fuck? What the fuck? ¿Qué pasa si entramos acá? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Esa vía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! Ok, creo que tengo que piteármelo, parece. No sé. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Ok. Creo que grabaré en otro lado, por si las moscas uno nunca sabe. Ok. Y... ¡Oh! Bueno, haré otro save. Creo que estoy haciendo un progreso. Espero no repetir el mismo lado. ¡Uh! ¡Uh! Ya. Ok, tengo que irme por acá arriba. ¡Ja, na, 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 na! Ok. ¡Oh! ¡Bitch! ¡Qué fácil fue eso! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Bitch! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Fail! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Fail! ¡Ahora sí! ¡Uh! 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 Miniboss! Ok. No tengo la más remota idea de cómo matarla. ¡Uuuh! Ok. No sé. No sé. No sé. No sé. Ok. ¿Cómo la mato? No tengo idea. ¡No me pregunten! Creo que... A ver si vuelo. Creo que no vuela. No, no vuela Mario. ¡Ah! 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 ¡Ya sé cómo! Creo que... Ya. Haré un save. Calma. Haré un save acá. Sí. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ok. Ahora es cuando baja. Y ahora es cuando lo pego. ¡Uh! F2. Ahora es cuando me tira esas cosas. Y yo... ¡Noooo! Me hago... ¡Ah! 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 ¿Por qué hizo un ataque diferente? ¡Uh! ¡Ui! ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Quién es tu papi? ¡Ah! ¡Maldita sea! Tiro un corazón. ¡No! 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 Ok. ¡No! ¿Por qué me tira ahí? ¡Ja! ¡Quería! Oh, shit ¡Woohoo! ¡No! Oh, creo que tenía que pegarle una vez Ya, con esa basta Sí, con esa basta Ah, maldita sea, ahora dos corazones Ah, no importa Es un corazón Vamos, Mario ¿Qué fue eso? What the hell ¿Qué fue ese ataque bizarro? ¡No! ¡No! ¡Ah, ja, ja! ¡Toma, bitch! ¡Ja, ja, bitch! ¡Woohoo, bitch! Oh, maldita sea, bitch ¡Ja, ja, bitch! Ok, ya Esto me parece Me parece muy donkey con esta cosa ¡No llegó! Ok, esto fue demasiado fail Ok, sí, fue demasiado fail ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bleh! ¡Ah, ya, ya! ¡Takete, kete! Voy en unas tablas con flechas Que no tengo idea para dónde van ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Tablas con flechas Oh, yeah Oh, yeah F2 Eh, esto me deja acá Esto me deja acá Esto me deja aquí Y esto me devuelve ¡No! Creo que llegaré ¡Sí! ¡Uah! ¡Mamma mía! ¡La cosa nostra! ¡Uah! ¡Bienvene a la familia! ¡Es mí, Mario! ¡Uah! Ya, eh, ¿para dónde voy? Ah, para acá ¡Brrr! F2 Por si acaso Por si la mosca Uno nunca sabe Cuando se manda fails Como los fails Que me mando yo Fails únicos Obviamente Que solo los ven por este canal ¡Así! ¡Ay, ay, ay! No sé cuánto queda No sé cuánto tengo que avanzar Para mí que esto Como un bucle infinito Así estoy todo el rato Por flechas y flechas Hasta que caiga por la flecha Correcta ¡Suuuuuuu! ¡Blea! Ok Llegué No he dicho nada ¡Blea! 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 Grabar enrolado ¿Y ahora qué? A ver Ah, para arriba Y para arriba otra vez ¡No! ¡Para arriba! ¿Qué? ¿Por qué no vuela hacia arriba? ¡Pero Mario! ¡Ah! ¡No! ¡Te caíste justo ahí! ¡Sí! ¡Ah! Sube la escalera Sube la escalera Maldito Inútil Ahí sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Una bitch! Una bitch ¡Qué tira, corazones! Ok Oh, maldita sea ¡Biii! ¡Ah! ¡Me quitaste vida! ¡Bitch! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Sube! ¡Sube! ¡Maldito! Ahí sí Ok No quiero perder más vidas ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! No quiero malgastar tiempo en ella ¡Joder! Ok ¡Oh! ¡Yeah! Parece que llega el boss Sí, me parece que este es el boss ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Oh! ¿Qué es esto? Ahora, cómelo, video Supongo que tirará algo ¿No es cierto? ¡No! ¡No quiero irme hacia allá! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Me cambiaste el... Eh... Ok Ya, eh... ¿Qué hago con esto? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Te adivine Pero estoy perdiendo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita! ¡No! ¡No! ¡Burbujas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡No! ¡El cubo! ¡Ah! ¡Uh! A ver, creo que grabaré en otro slot No, es el mundo bizarro La estrella Aquí F2 ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, pues, apúrate! Te quedó un moco ¡Sí! ¡Auch! ¿Por qué me cambiaste el... Sentido? ¡Yeah! ¡Ah! ¿Y eso era todo? ¿No me caí que era tan fácil? ¡No! ¡Se transformó! ¡Ah! ¡Ja! Ya Eh, lo dejamos para el próximo capítulo ¡Sí! Lo dejamos para el próximo capítulo ¡Yeah! Nos vemos en el próximo episodio Número 40 y algo No tengo idea En fin ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! Sopa